por lo que siendo las once cero cuatro del día veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, declaro el inicio de esta sesión pública extraordinaria de Capito, la cual presido de conformidad con lo establecido por el párrafo segundo del artículo setenta y seis de la Ley Orgánica Municipal. Instruye al secretario del Ayuntamiento proceda a realizar el pase de lista de asistencia. Para el desarrollo de la presente sesión, procedo a realizar el pase de lista de asistencia. Presidente Municipal, Ciudadana del Mundo Clateo y Persino. Presente. Síndico Municipal, Ciudadana Feliza Jaramillo Romero. Regidoras y regidores. Ciudadana Berenice Porquillo Salgado. Presente. Ciudadano Manuel Vázquez Teján Güey. Presente. Ciudadano Isidro Kaukle Misnáhuac. Presente. Ciudadano David Solistolama. Presente. Ciudadana Ibel Marlene Hernández Cebada. Presente. Ciudadana Mercedes Morales Coyópol. Presente. Ciudadano José Ángel Minotti Lavazzi. Presente. Presente. Ciudadana Luz María Ipón Gutiérrez Vázquez. Ciudadano Juan Carlos López Bravo. Presente. Ciudadana Juana Coyol Chiquito. Presente. Ciudadana Martín de Coyol Paule. Asimismo, doy cuenta con el oficio REGDMA 2030, diagonal 0053, diagonal 2024, suscrito por la regidora Anamía Martínez González, por el que hace mención que por motivos de salud está imposibilitada asistir de manera presencial en la presente sesión extraordinaria de cambio. En este sentido, señor presidente municipal, informe usted y el honorable pleno que se tiene la asistencia de la Cítico Municipal, así como 11 regidoras y regidores y el secretario del ayuntamiento. Por lo anterior, y en virtud de que se ha verificado que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de este honorable cabildo, en términos de lo dispuesto por los artículos 76, 42, fracción segunda, y 138, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal, se declara que existe el corrum legal para asesorar válidamente. Se doy el uso de la palabra al secretario del ayuntamiento para que desahure los puntos del orden del día. Honorable Cabildo, la presente sesión extraordinaria se desarrollará bajo el siguiente orden del día. Uno, lista de asistencia. Dos, declaración de acuerdo legal para asesorar válidamente. Tres, aprobación del orden del día. Cuatro, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, presidida por el regidor Manuel Vázquez de Cangüey, por el que se aprueba la desincorporación de las bodegas inestradas y el talón de usos múltiples que formaban parte del edificio administrativo de las instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, del honorable eventamiento del municipio de San Andrés Chucrula, Puebla, y la baja desincorporación y destino final de los bienes muebles que forman parte del patrimonio del municipio de San Andrés Chucrula, Puebla. Cinco, cierre de la sesión. Honorables integrantes del cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, informo a los integrantes de este honorable cabildo que se han desahogado los puntos 1 y 2, por lo tanto, está a su consideración la aprobación del proyecto del orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando el día. Gracias. Regidora, a ver, dice, ¿su voto a favor o en contra del orden del día? En abstención, secretario, por favor. ¿Es el orden del día, regidora? Sí, secretario, lo que sucede es que me notificaron 10.40 de la mañana el dictamen, el orden del día sí, pero el dictamen apenas me fue notificado. Gracias. En tal virtud, se aprueba por mayoría de votos en el orden del día. Se hace la aclaración que el dictamen estuvo presente el día de ayer en la sesión de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, mismo que fue presentado, leído y aprobado por parte de los representantes de la Comisión, mismo que fue formado ayer en la tarde, una vez que se tuvieron las firmas de la mayoría de los integrantes, fue formado ayer en la tarde y el día de hoy estamos aquí presentes todos los que en su momento miraron los dictamen correspondientes. En este sentido, y todas las que se les entregó a todos y cada uno de ustedes el dictamen y listado en el presente orden del día, someto a su consideración y aprobación la dispensa de la lectura de este y para el desahogo de esta presente sesión. Honorables integrantes del carrito, quienes estén por la afirmativa respecto a la dispensa del dictamen y listado en el orden del día, sirvanse manifestarlo levantando al mundo. Gracias. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura respectiva. El punto 4 del orden del día es el análisis, discusión y el caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, presidida por el regidor Manuel Márquez de Gagüey, por el que se aprueba la desincorporación de las bodegas siniestradas y el salón de sus múltiples, que formaban parte del edificio administrativo de las instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, del honorable ayuntamiento del municipio de San Andrés Chula, Puebla, y la baja, desincorporación y destino final de los bienes muebles, que forman parte del patrimonio del municipio de San Andrés Chula, Puebla. Por lo anterior, y en términos de lo dispuesto por el artículo 160, fracción segunda, de la Ley Orgánica Municipal, se solicita respetuosamente a la Cíndico Municipal, emita su opinión respecto al dictamen presentado en el presente punto del orden del día. Adelante, Cíndico Municipal. Gracias, secretario. Presidente, buenos días. Bueno, miren, en atención al dictamen presentado por la Comisión de Patrimonio y Asilta Pública Municipal, el cual fue integrado con base en la información proporcionada por las dependencias municipales involucradas en el ámbito de sus facultades y funciones, siendo responsabilidad de estas la emisión y despacho de los niños. Mi voto será para llevar a cabo la desincorporación de las bodegas siniestras, en el ámbito de sus múltiples, que formaban parte del edificio administrativo, de las instalaciones de las Secretarias de Servicios Públicos, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Luis Chula. Gracias, síndico. ¿Alguno otro integrante de esa seduce a la palabra? Adelante, regida de la benedicina. Yo, secretario. Adelante. Gracias, secretario. Una vez manifestado que el dictamen fue notificado el día de hoy a las 10.40 de la mañana, 20 minutos antes del león, efectivamente el día de hoy estuvimos en la sesión de la Comisión de Hacienda donde hubo modificaciones a dicho dictamen, motivo por el cual realmente 20 minutos no son suficientes para determinar que un documento está completamente modificado y sobre todo determinado que se trabaje de la mejor forma y sobre todo ser transparentes en esta administración pública. manifiesto lo anterior porque, como ayer lo comenté en la Comisión de Hacienda, el propio dictamen no viene relacionado al tema de los tiempos y cómo se relaciona con las condiciones jurídicas para efecto de que los bienes que están siendo desincorporados al patrimonio del ayuntamiento estén válidamente y lo manifiesto porque ya más de, o bueno, casi de dos años después del tidente, como lo comenté el día de ayer, hace dos años casi, quienes estaban presentando este dictamen y quienes estaban al frente del proyecto era Consejería Jurídica y Sindicatura Municipal. Hoy, quien defendió este proyecto fue el secretario general, a quien le agradezco dirimir las mesas de diálogo o presentes en las diferentes comisiones, sin embargo, no es la función propia de un secretario general. Es la función que tiene el presidente de la Comisión de Hacienda y que definitivamente, pues, en ese sentido no se está llevando de comida a lo que malarcan los reglamentos. Sí, mi ahorita, secretario, usted que solicitó que diera su punto de vista, la síndica municipal, por lo que escuché, no dio su punto de vista, la síndica municipal lo dio la integrante del CAIN. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser congruentes, ya que no podemos dar preferencia como secretario general, uso de la voz a miembros del Cabildo cuando aún no lo solicitan. Entonces, en ese sentido, bueno, mi voto es en contra, toda vez que no cumple con los requisitos que se marcan en los reglamentos y pese a que, pues, en su momento vimos que no estaban bien definidos los dictámenes donde, pues, se definía cómo habían sucedido, habían suscitado los hechos. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del dictamen presentado, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. 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 Por la negativa. Por la abstención. Gracias. Con diez votos a favor, una en contra y una abstención. Se aprueba el punto. Dos abstenciones. Diez votos a favor, una en contra y dos abstenciones. Se aprueba el punto. Por más de las votos que será parte del cabildo. Señor presidente municipal, informo que ya el pleno que se ha dado cumplimiento al orden del día. honorables integrantes del cabildo, votada la discusión de los temas enlistados en el orden del día, declaro el cierre de la presente sesión extraordinaria del cabildo, siendo las once con dieciséis del día 23 de febrero de los mil veinticuatro. Muchas gracias a todos y que tengan. Amén. Amén. ð